A la vuelta, vuelta y vuelta Siempre ando en avionetas Aterrizo en una pista Tal vez haya en la sierra Mis amigos y enemigos A mi todos me respetan Cuando yo estaba muy niño Soñaba con avionetas Pero yo era muy pobre No tenía ni bicicleta Ahora me dicen señor El mundo da muchas vueltas Que hay dos manos de la prueba A la vuelta y vuelta Así me tomo la renovación viejo El señor es sinaloense Julia Campa ser exacto Pero allá por la frontera El negocio ha progresado Es amigo del amigo Y por mucho respetado Cuando anda de parranda Por la perla tapatía O en la ciudad de Tijuana Es un tanto de la vida Toque la renovación Día, noche, noche y día El respeto y la palabra Lo tiene identificado Reservado en los negocios A muchos le da la mano La humildad va por delante Ya se los ha comprobado Las turbinas activadas Voy a seguir trabajando Con valor y con coraje Aquí seguimos al mando El equipo están y yo Y ahí nos miramos al rato La humildad va por delante Y la humildad va a llegar Y aquí solamente Desvarado en los negocios Al